Ya lo decía Rudyard Kipling, en tu vida lo más posible es que en algún momento tengas que ver todo lo que has logrado desaparecido, todo por lo que has luchado perdido, todo lo que has construido destruido y tengas que pararte para empezar a reconstruirlo con herramientas desgastadas. Pero así es la vida, las cosas muchas veces salen mal, hacemos apuestas, algunas muy grandes y perdemos. Pero ¿qué vas a hacer? Puedes lloriquear por ello, puedes quejarte, puedes empezar a buscar culpables, puedes convertirte en un amargado y vivir sin ilusión, puedes rendirte, pero ¿qué vas a conseguir con eso? ¿Va algo de todo eso a mejorar las cosas? Ahora sí, tienes otra opción, puedes levantarte, sacudirte del polvo y seguir adelante, puedes empezar de nuevo. Si estás metido en un túnel, puedes seguir cavando hasta encontrar la salida, puedes aprender de lo que te ha ocurrido, puedes seguir caminando y nunca, nunca decir una sola palabra sobre lo que has perdido. No le des ni un segundo de tu tiempo a quejarte, a llorar o a sentir pena por ti mismo, así es como un estoico se enfrenta a la adversidad, así es como aumentamos la resiliencia, así es como nos convertimos en personas excelentes.